En otro tema, la policía capturó a un presunto delincuente que ingresó a una vivienda en la cooperativa El Cóndor, al norte de Guayaquil, para robar, según lo denunciado, por los afectados. Los moradores de ese sector afirman que hay inseguridad en el lugar. El intento de robo fue a las 5 de la madrugada de este martes. El sujeto, quien fue detenido por la policía, logró violentar la seguridad de esta casa. Ya anteriormente ya en el barrio me mandan robando bastante, se van los focos, cualquier pertenencia que hay en el barrio se lleva y aparte todos los días saltan a las 5 de la mañana. Según moradores del sector de la cooperativa El Cóndor, al norte de Guayaquil, los robos son constantes y a cualquier hora. Hace una semana atrás nomás fueron cogiendo los señores policías aquí adelante y hace mismo en un auto vinieron asaltando o no se querían robar. Algunos andan en movilización, tanto vehículos, motos. Sí, motos y vehículos andan así. ¿A cualquier hora del día? A cualquier hora, a cualquier hora. Agregan que falta más vigilancia policial. Es bien peligroso esto, de aquí uno sale, tiene que salir con cuidado, porque aquí todos roban por aquí. Mientras usted trabaja, está viendo. Sí, hay que estar viendo que por aquí pasan esos hacheros, entonces uno tiene que tener aquí pendiente, que no se metan. Y el material más que todo está aquí presente. Le robaron aquí arriba a mi cuñada saliendo de su trabajo. ¿A qué hora la madura? A las 7 de la mañana. Sí, ahí en el mar real del día, no en la principal. Y le robaron a una chica, la cojan como rehenes, le pegaron un tiro para que ella coja todos los teléfonos y le entregan a ella. Llego a la casa, así está. Y no sé, ahí arribita no mataron al país ahí. Los robos en este lugar se han incrementado en estos últimos tres meses. Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.